La intención de este video, aquí desde la Ciudad de México, a escasas dos cuadras del Zócalo, es comentarte qué ha decidido el Consejo Rector con los siguientes pasos. Pero no quiero dejar de tocar temas que anteriormente, en lo que le llamábamos el cochinómetro, nos permitiera llevar una bitácora de todas las porquerías que se había venido implementando en nuestro país. Quiero mencionarte que el tema, que hoy está completamente en los medios, es el tema de los fideicomisos. Y es importante que todo mexicano sepa que es un fideicomiso. Independientemente de que pueda haber imperfecciones, corrupción en los mismos, el fideicomiso obedece a una decisión de la Cámara de Diputados en los anteriores sexenios. Probablemente hay fideicomisos creados hace 40 años, 35 años, 20 años. Que es cuando la República decide que un cierto recurso económico tiene un objetivo esencial. Los políticos le llaman etiquetar. Etiquetar significa, se le pone una marca de cuál es el destino de ese dinero. Sea para ayudar a enfermedades catastróficas, sea ayudar en desastres naturales, sea promover los talentos en el extranjero, sea investigaciones y ciencia. Trata tú de imaginar, independientemente de que nosotros nos quejamos de gobiernos nefastos, corruptos, que históricamente en un sistema político como el que vivimos, que está completamente rebasado, obsoleto, podrido, le llamo yo, ahora muchos mexicanos que nos han dado la confianza al Consejo Rector, nos generan un compromiso, un compromiso de hablar con altura, con el nivel de educación. Pero ya estamos en otra etapa, una etapa muy valiosa para los mexicanos, que es sin tener a nuestro alrededor ningún partido político, ninguna organización internacional o nacional que patrocine La propia voluntad de los mexicanos para salvar la patria y por amor a México nos compromete también a usar el lenguaje adecuado. Te mencionaba los fideicomisos. Imagínate una historia en donde tu familia a lo largo de todas las generaciones pues ha creado un patrimonio, un patrimonio que tiene como objetivo la educación, la vivienda, la salud, el pago de seguros y que tú dices, oye, etiquetemos este dinero que recibo en mi bolsillo para seguros de gastos médicos o para la educación futura de tus hijos. Y de repente llega un dictador que es propio de las dictaduras y trata de destruir todo eso, de acabar con toda la historia construida por miles y miles y miles de mexicanos alrededor de una causa. No hay duda, la economía se cayó desde el año pasado, no tiene nada que ver con el coronavirus, el manejo económico del país está de lo más ineficiente que se pueda hablar en comparación con otros países. Y hay que sacar dinero de debajo de las piedras. Y la forma de sacar dinero de debajo de las piedras después de haber roto el cochinito del Fondo de Estabilización Económica, del Fondo Petrolero, pues se nos está acabando el dinero. Dice el dictador, vamos a quitar todos los dineros para poder asegurar la permanencia en el poder a través de los programas clientelares llamados programas de bienestar o programas ya conocidos como de malestar. Ese es el tema que está debatiéndose hoy en la Cámara de Diputados, pero para nosotros los mexicanos lo que tenemos que tener claro es que nos confirman que la agenda del Foro de Sao Pablo se sigue llevando al pie de la letra. No hay dudas, o sea, este asunto de los fideicomisos estaba definido en Cuba en julio 18 del 2018 que había que agarrar discrecionalmente todo el dinero que se pudiera para poderlo manejar en manos del dictador. Para sus proyectos, para sus asuntos, importándole poco si hay niños que mueren por falta de medicamentos con cáncer o hay mexicanos que pierden, no privilegios, porque no estamos hablando de privilegios sino de beneficios que tenían para poder recibir apoyo o en el Seguro Popular enfermedades catastróficas, apoyo en enfermedades crónico-degenerativas apoyo a las madres solteras, apoyo a las víctimas Bueno, todo el castillo de Naipes es tirado por el dictador para imponerle a través de sus lacayos porque no se puede hablar de una república La república se forma de tres poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial El Legislativo, en manos de mayoría del partido en el poder pues sigue totalmente las instrucciones aberrantes, bizarras del señor dictador Pero lo que la semana pasada nos hizo tener un gran éxito de ver desfilando a más de 200 mil mexicanos a pesar de que los medios nacionales no permitieron ni siquiera un párrafo para promover la convocatoria Cero Habíamos hecho ruedas de prensa Habíamos generado boletines de prensa esperando que algún medio mexicano mencionara que el 3 de octubre nos íbamos a juntar los mexicanos a exigir la renuncia del señor López basados en la Constitución Artículo 8º Derecho de petición Artículo 39 El pueblo tiene en todo momento el derecho inalienable de modificar o alterar el gobierno Bien Cero La cooptación de los medios nacionales te da una evidencia más de la agenda del Foro de San Pablo Ya la gente ha dejado de preguntarse si nos llevan a un régimen chavista Afortunadamente aquellas voces solitarias que años atrás veníamos hablando de un régimen chavista castrista con fuertes características socialistas y comunistas ya se volvió ante los ojos de la gente muy claro La 4T se define como una clonación del chavismo llevado a cabo en Venezuela en Ecuador y en Bolivia del cual están saliendo nuestros hermanos bolivianos La Suprema Corte de Justicia decía una catapulta para que más mexicanos se dieran cuenta que ya la burla llegó al poder judicial Después de que el presidente mexicano tiene 21 controversias constitucionales por llamar algunas ley de extinción de dominio más allá de la delincuencia organizada que pisotea la presunción de inocencia ante la duda de una discrepancia fiscal pueden ser embargados estos bienes la militarización de la seguridad pública la ley morbasa las decisiones a mano alzada en consultas completamente ilegales y la evidencia la recibimos todos como una bofetada La Suprema Corte de Justicia deja en el cajón durmiendo el sueño de los justos controversias constitucionales importantes para sacar una batea de babas de consultar a los mexicanos si se aplica o no se aplica la ley ¿Será una estrategia maquiavélica para lavarse las manos del señor López ante su pérdida de capital político el querer hoy hablar de que anda buscando corruptos cuando no ha metido uno solo a la cárcel uno solo al contrario hoy todos participan en el instituto para robar al pueblo lo embargado y me refiero a las expresiones de Jaime Cárdenas que fueron muy claras que las joyas que estaban en este instituto fueron robadas por la propia gente de la cuatro o del cuatrote yo le sigo llamando cuatrote porque cuatro ponerle un cuatro a alguien es engañado el cuatrote ha sido un gran engaño para los mexicanos la Suprema Corte de Justicia se alinea se somete y se convierte en un lacayo más de este poder unipersonal que en todo el mundo se le define como una dictadura esta trinchera de poder todavía tener en la Suprema Corte de Justicia una ventana de oportunidad que no permitiera que se pisoteara a la República se acabó seis de sus ministros entre ellos la esposa del contratista favorito la empleada de Alfonso Romo participan en esta porquería de definir un trabalenguas para perder dinero entretener al pueblo y darle atole con el dedo para consultar si se debe aplicar la ley si hay un expresidente delincuente debe estar en la cárcel eso es lo que pensamos en Fren los pillos siguen completamente como Juan por su casa y me atrevo a decir que bueno pues todos sabemos quienes son los grandes pillos de México y ni siquiera se les toca con el pétalo de una rosa la verdad es que ese pacto de impunidad mafiocrático hecho por López para llegar al poder pues tiene que ser honrar la palabra y no tardar en traicionar al mismo Peña Nieto si se ve la necesidad de que el chapito le dé órdenes de ya ir contra Peña Nieto patadas de ahogado cada mañanera seguimos viendo las patadas de ahogado del señor López hoy le dedico una diatriba ya la número 18 a Fren ha sido ataques constantes críticas burlonas cinismo pero la verdad es que recuérdate aquellas épocas de le llamábamos que te estuvieran fregando los compañeros ahora le llaman bullying bueno pues el señor siente ya que el pueblo mexicano se le está vigilante de que se retire del país el señor López y pues no le queda más que aquel aquella forma de conducta de la persona que se ríe por sentirse completamente nerviosa de que vio el pasado sábado 3 de octubre que no se olvidará no a FIFIS no a políticos no a gente que perdió privilegios no a gente que defiende al pueblo mexicano y que en menos de 3 días fueron capaces de inundar el Zócalo y que después de dedicar senda a orquestación para minimizar humillar manipular las cifras el señor el pasado domingo dio el paso de hacerse para atrás la bravaconada del 29 de septiembre de que se hubiera una movilización de 100 mil personas lo dejó completamente sin palabras y lo obligó el domingo pasado a decir que se hacía para atrás que se acobardaba de la oferta que había hecho Vincia Palenque y que ha pasado durante esta semana dedicarse a burlarse de que va a poner una maca por cierto los jóvenes de Frenas ya le pusieron una maca porque lo mejor sería tener dormido a este señor López en el sentido literal de la palabra para que no causara daños al país el día de hoy volvió también a sacar sus bromas pesadas tonteras para tratar de manipular a los Bebeapole diciendo que alguien se había quejado de que había puesto unos ventiladores porque viene una ráfaga de viento a las 4 de la tarde pues no esperes que estén ahí gente adentro nosotros a diferencia del señor López no destrozamos el piso del Zócalo clamando las casas de campaña están sobrepuestas nosotros no queríamos hacer ese daño que él causó en la medida de la reforma de con alcayatas y con pernos poder fijar las casas de campaña nuestras casas de campaña están sobrepuestas y tú no puedes esperar que a las 4 de la tarde estuviera gente dentro de ellas y no negamos que eventualmente el viento hizo un vulnerado sobre eso pero como puede ser la mente tan pequeña del dictador que le dedica tiempo a esa tontería cuando niños están muriendo por cáncer cuando rompe el récord de asesinatos y homicidios dolosos en el país cuando la economía no ha tenido una recuperación equivalente a la situación que teníamos siquiera en el 2018 cuando hoy la deuda mexicana sigue creciendo porque hay una cosa que no va a platicar los bufones del palacio ni todos los medios que crean un entretenimiento para el pueblo basado en cosas triviales y sin importancia para no tocar las cosas importantes el reporte de la Secretaría de Hacienda al mes de agosto nos habla de un déficit fiscal de 500 mil millones de pesos coincidentemente la cifra que él decía que iba a encontrar por motivos de corrupción no solamente no la ha encontrado o no la ha hecho presente y evidente lo que entró al bolsillo del gobierno contra lo que salió fueron 500 mil millones de pesos más que se tuvo que hacer uso de la tarjeta de crédito o deuda o romper todos los cochinitos para poder engañar al pueblo de México que se tenía un ingreso cuando fue dinero producto de fideicomisos de fondos que se les mete como ingreso hagan de cuenta que ustedes rompen un cochinito y dicen que es parte de su sueldo de ese mes no sé si me explico fíjate el engaño y la manipulación de la dictadura poner en los ingresos del gobierno los cochinitos que han quebrado es como si tú dijeras vuelvo a repetir oye ¿cuánto ganaste este mes? pues tanto no espérate no ganaste tanto lo que pasa es que quebraste este cochinito este otro y este otro pero eso no es un ingreso es un dinero que te estás apropiando para hacerle creer a los mexicanos que no estás haciendo una completa quiebra técnica al estar gastando más de lo que recibes nosotros vemos como patadas de hogado son patadas de hogado indudablemente ese problema del C déficit de la inseguridad de los niños que están muriendo por cáncer de ya ser reconocido como el peor país para manejar el coronavirus hace que la gente que aparecen como bots trabajados en la orquesta de granja que maneja pigmenio pigmenio y barra pues que traten de distraer a los mexicanos con tonterías de que si voló una casita que si está vacía que si Gilberto no está en el zócalo para no decir la verdad engañarte entretenerte mantenerte completamente distraído de la verdad de lo que está pasando con nuestro país frena te quiero decir amigo lo que significa estar en el hilo de la serpiente en la cuna de la morena lo que significa estar alrededor de todos los secuaces del señor López del propio palacio nacional hoy convertido en el lado escuro de México valiente es la gente en la que podemos hoy darte un saldo blanco a pesar de sus ataques verbales sus agresiones vulgares y una bola de truculencias verdaderamente perversas del señor López y la señora Cheva de tratar de amedrentar asustar infiltrar gente al campamento en medio de una movilización pacífica civilizada no violenta ponte el lugar de las personas que han estado ahí o de los que vivimos también el gueto del hemiciclo a Juárez no caer en provocaciones saber que estamos haciendo lo correcto y que eso está bendecido para poder tumbar las murallas de la oscuridad la perversidad de esta gente que quiere llevar a México o lo está llevando a convertirlo en Venezuela que sigue para nosotros mexicanos incrementemos más y más nuestras redes de whatsapp de frena persona que se hace consciente en el momento que vio que la suprema corte de justicia como un títere como un guiñapo hace el ridículo de dedicarle tiempo a una estupidez nos trajo 20 mil gentes necesitamos ponerlas en los grupos de whatsapp de frena la actuación con respecto a los fideicomisos otros millones de personas se incorpora frena pero hay que solidificarla agrégalos a tus redes aquellas aquellas gentes que titubeaban aquellas gentes que todavía se veían tibias se han dado verdaderamente con la pared en la nariz al darse cuenta que camina ladra como un perro es dictadura siguiente paso consolidar ese campamento pero apoyados en ti ya logramos al fin que el valle de méxico tenga un calendario para tener su participación en el campamento adicional a la rotación de los diferentes estados que vienen cada cinco noches cambiando todos nuestros compañeros de méxico hacerse presentes esta semana por ejemplo entró el estado de colima el estado de nayarí etc pero cada día nos buscan más y más y más grupos que se sienten indignados con el trato del señor lópez frena si saben lo que no quieren pero también saben lo que quieren aquellos editorialistas verdaderamente ingenuos primitivos arcaicos que piensan que frena es solamente quitar a López y que no tenemos un plan para llevar a méxico a un méxico nuevo se equivocan tenemos grupos talentosos y comprometidos de mexicanos que están diseñando el país que tú y yo queremos que lo están poniendo en blanco y negro porque frena no es solamente protesta es propuesta y la tenemos más que clara que cualquier partido de oposición porque aquí está genuinamente y auténticamente el deseo y la visión de los mexicanos de heredar un méxico para sus hijos mejor otro punto importante no le contestes a los bots recuerda que los algoritmos computacionales en facebook en twitter y en youtube cuando tú le contestas a un bot a esas cuentas inventadas donde una persona maneja hasta 150 200 cuentas y que ven la misma redacción la misma forma de insulto la misma forma de agresión el casi copiado un copy paste un copiar y poner si tú les contestas van y llaman a un enjambre mayor porque es un algoritmo computacional no es una persona mexicana la que tienes del otro lado tú lo puedes ver ya anda por ahí se volvió viral un video de gente que paga el gobierno para en este caso estaba diciendo que yo represento los intereses de los corruptos de los partidos políticos corruptos claro quien puede presentar una evidencia de que alguna vez haya tenido un trato o que haya sido afiliado a un partido político y hablo de mí porque en este momento como era un poco así he sido el para rayos por ser un vocero y moderador del consejo rector pero siempre considerándome uno más un mexicano más que se suma para decir solo somos una gota unidos somos un tsunami déjame decirte compañero no le respondas a los votos por favor los hombres científicos y talentosos de la parte computacional nos han dicho que lo peor que podemos hacer es responderle un voto ignóralo y de preferencia bloquearlo no existe no son gente de carne y hueso y me devuelvo a la anécdota de esta persona que le pagaron entiendo que es hermano de Alfredo Jalife que empezó a gritar contra los sano que me pagaban los partidos y que me pagaba las organizaciones corruptas pero a la hora de hablar y gritar dice fuera López fuera López nada más para que veas el nivel del hermano de Alfredo Jalife el nivel que tiene esta gente que bueno no sé si también es sobrino de Pillo López Obrador ese es el nivel la poca gente de carne y hueso que le pagan para presentarse y gritar no tiene la altura de los mexicanos que hoy estamos levantando la voz protestando hasta lograr que limita López tú me preguntas hasta cuándo hasta que se vayan entre López y estamos decididos y comprometidos muchos mexicanos que hay miles de problemas invasión de tierras embargos este a ultranza un comportamiento de total impunidad de los sistemas de justicia imagínate que país puede vivir con 99% de injusticia de cada 100 delitos ya casi 100 quedan completamente impunes hoy tenemos el momento más decadente de México y lo que quiero transmitirte es que tenemos nosotros que salvar la patria que nosotros nos tenemos que comprometer a resolverlo y que no puedes esperar que venga otro a rescatarla y a salvarla eres tú mi soy yo y como mexicanos tenemos que ser muy claros de lo que queremos muchísimas compañeros compatriotas me mandan mensajes de whatsapp que cada vez me es más complicado resolver porque si antes recibía 4000 mensajes diarios hoy recibo del orden de 12000 a 15000 mensajes diarios lógicamente doy importancia a aquellos que no están en frena para responderles pero te quería decir que nos han se han acercado con nosotros grupos de la sociedad civil para ya sumarse a frena para ser parte del consejo rector porque todos tienen claro algo no podemos atacar los síntomas fideicomisos impunidad este problema de consultas patito el problema de los medicamentos tenemos que ir a la causa raíz al eje del mal a extirpar el cáncer yo recibo te decía miles de mensajes diciéndome gilberto es que aquí duele la cabeza gilberto aquí tenemos alta presión gilberto aquí tenemos alta temperatura sí pero todo es producto de un cáncer y el cáncer es lópez y su javilla lópez y sus cuatreros las escaleras se limpian de arriba abajo y no podemos desenfocar nuestras baterías hasta que se eche la marrana como dicen en el pueblo hasta que se vaya lópez y por ello te quiero comunicar la decisión que voy tomó el consejo rector con una votación muy fuerte a favor hashtag ocupa gobierno federal pronto vas a ver el póster ocupa gobierno federal qué significa eso que ahora sí todas las expresiones de los rincones de méxico que no se pueden hacer presentes en el zócalo que no se han podido hacer presentes en estas marchas al hilo de la serpiente tendrán la oportunidad de oro de que en cada metro cuadrado del país acampemos en la banqueta pública de los edificios federales indudablemente la prioridad ya analizada por los abogados es llegar a un punto en el que el SAT de todo el país sea rodeado por mexicanos para decir no entran y salen no vamos a tomar las oficinas no vamos a invadir los edificios lo que vamos es a ocupar en forma de campamento de libertad y de justicia las banquetas que rodean los principales edificios federales que indudablemente el caso de Chihuahua será el edificio de la Conagua y cada estado seleccionará aquellas oficinas federales que más daño le han causado a los mexicanos así es que tú en Aguascalientes en Querétaro en Quintana Roo en Yucatán en Tamaulipas en Tamaulipas será la Zagarpa o la Zagarpa en el caso de Sinaloa será la Secretaría del Medio Ambiente pues todo es ocupar ya sabemos cómo hacerlo y hoy sí se va a dar la posibilidad de que participemos millones y millones de mexicanos y de todos los que nos han estado exigiendo el Consejo Rector que se tienen que hacer cosas vamos a lo que nos marca y no inventar el hilo negro el señor Jim Char ocupar todas las plazas del país o los edificios del gobierno represor maldito y que está acabando con nuestro país para salvar la patria y casi convirtiéndolo en un paro económico que no le permita al gobierno seguir operando para dañarlos me podrán decir que esa edición no se llama resistencia civil se llama desobediencia civil pacífica no violenta y siempre en espacios públicos de los que somos dueños los mexicanos amigos ya sacamos el primer video de la propuesta de frena para educación pronto sacaremos para economía para salud para desarrollo social para movilidad para movilidad social tenemos ocho frentes estratégicos que el consejo rector de frena a través de la comisión del méxico nuevo ha venido trabajando en forma profesional dice sabemos sabemos a dónde vamos y aquella titubeo tibieza para decir no se puede hemos demostrado que sí podemos nos dijeron que no íbamos a ser capaces de bajarnos de los carros nos bajamos nos dijeron que no íbamos a ser capaces de llegar la marcha hasta el Zócalo el 30 de agosto lo logramos nos dijeron que nos iban a dejar atorados ahí para siempre en el hemiciclo Juárez ya estamos en el Zócalo querer es poder nosotros no nos basamos en escenarios probables o posibles hacemos que las cosas sucedan la actitud de frena es crear la realidad y la realidad que tenemos es ver renunciando a López muy pronto más pronto de lo que te imaginas porque te garantizo que hoy a él y a su familia le sabe amarga la comida porque México ya despertó Dios te bendiga Dios nos bendiga y Dios bendiga México hasta luego amigos